Lo primero de todo, y sé que no se empieza nunca así, quiero disculparme. Ya no solamente por el retraso, sino porque yo hoy no es que esté demasiado bien. Llevo toda la semana vomitando, con fiebre, echa una mierda, diciendo lo cancelo, no lo cancelo, ¿qué hago? Si de repente me desplomo aquí, grabadlo, subidlo a YouTube. Tengo dos gatos, una yegua que mantener, por favor. No reéis mucho, pero... Y lo siguiente me presento. Soy María Fernández, Mary, todo el mundo me llama Mary. Soy diseñadora, tenéis ahí mi porfolio, tenéis mi Twitter, por si me queréis seguir o decir cositas. Ahora mismo soy la jefa de diseño de producto y experiencia usuario de una startup que se llama Housel. Antes, para que me conozcáis un poco, he hecho muchísimas cosas. Llevo como 20 años trabajando en el mundo del diseño. He trabajado muchísimo en videojuegos, trabajé en Piro Studios, he trabajado para el Virago, he hecho un montón de juegos, luego di muchas vueltas, he sido 10 años freelance y hace... Realmente como 10, cuando estaba empezando la crisis y yo viendo qué hacía con mi vida y tenía que dejar de ser freelance, empecé a ser diseñadora de experiencia de usuario. Como diseñadora de experiencia de usuario he trabajado en BQ, he trabajado en Bank Inter, la banca, el mal, viva el mal, viva el capital. He trabajado en Telefónica en el proyecto de FIFOSOEX, o sea, que he hecho un montón de cosas. Y aquí quiero explicarlos qué es la experiencia de usuario. Yo lo que hago es diseñar experiencia de usuario y la experiencia de usuario es algo bastante más global. Creo que es necesario que los devs, tanto de back como de front, entiendan un poquito nuestro idioma porque en todos estos años de carrera, algo que me he enfrentado y que pasa todavía es como esa guerra entre diseño y desarrollo, diseño y desarrollo. Y dentro del mundo del diseño siempre hablamos mucho si es necesario, que yo creo que sí, que los diseñadores sepamos un poquito de código para saber por dónde andamos, pero también es necesario el otro lado, que los desarrolladores sepáis un poquito de diseño o cómo es nuestra función, cuál es nuestra función y cómo lo hacemos para que podáis aportar y no dar por culo. Al que se llama el padre de la experiencia de usuario, que fue el que acuñó el término, es Don Norman. Don Norman es un señor que trabajó como directivo en Apple en los 90 y en 94, 95, vio que muchísimas partes de Apple, muchos departamentos, al final se encargaban de lo mismo y es que cuando hayan comprado un producto de Apple, esa sensación de uso fuera la hostia. Entonces él dijo, joder, pues cojo todas estas personas y creo un departamento que voy a llamar User Experience Design. Esta frase la usamos los uxeders mucho, me va con trampa, y es Digo que va con truco porque siempre la cortamos aquí, pero Don Norman luego, esto creo que es de un documental, dice, pero a día de hoy el término de experiencia de usuario ha perdido sentido porque todo el mundo hace experiencia de usuario aunque no la hagan, pero bueno. La experiencia de usuario realmente empezó mucho antes, aunque no se llamara así y de hecho empezó con Bell Labs en el 45. Bell Labs era una empresa que se dedicaba a hacer teléfonos y contrató a un ingeniero psicólogo, todo allá, que era John E. Carlin y a él le contrataron para intentar crear nuevos teléfonos y consiguió pasar de este tipo de teléfonos a esto. El poder marcar los números en vez de con una ruletilla, que algunos de aquí conocerán y otros no, con un keypad, eso requiere un cambio de modelo mental de la gente gordo, porque si tú toda la vida has marcado el 2 haciendo clic, 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 de repente tienes que apretar y decir, ¿dónde está el 2? Pero además es curioso porque, no sé si os lo habéis pensado alguna vez, que cómo están organizados los números en una calculadora es totalmente distinto a cómo está en un teléfono. ¿Por qué? Pues evidentemente porque Carlin lo que hizo fue mogollón de estudios y probó a mucha gente cómo organizarían ellos mejor los números para apretarlos en un teléfono. No es lo mismo cuando tú estás en una calculadora que cuando tú estás en un teléfono. Esperas cosas distintas y de hecho este cambio sigue a día de hoy. Si vais a la calculadora del teléfono va a tener esta distribución y si vais al dial, pues va a tener esta distribución. Y todo esto es porque tenemos que diseñar sistemas, esto es de Don Norman, pensando en cómo son las personas, no en cómo creemos que sean. Y eso es muy importante, porque cuando diseñamos cosas pensando en cómo queremos que pasean las personas, pues pasan estas cosas. Y hoy me he dado cuenta que todo lo que he seleccionado son baños y aunque esta semana he estado muchísimo en el baño, de verdad que estas fotos ya las tenía seleccionadas, no tiene absolutamente nada que ver. En resumen, la experiencia de usuario o el, bueno sí, es el cómo se ve, cómo se siente y cómo se usa un sistema o producto. Y para eso intervienen un mogollón de áreas. Interviene el lenguaje escrito, es decir, cómo estás contando en los textos, qué hace cada cosa a tu usuario. No es lo mismo. O sea, si yo abro la aplicación del banco y me dice, ¿qué pasa, pavo? Aquí tienes el parné. Voy a decir, hostia, vaya banco. Necesito otro tipo de lenguaje, pero si me hablas muy, muy serio en, yo qué sé, en Instagram, a lo mejor digo, ¿y esta red social? What? El diseño visual, por supuesto, el pinte y coloridad de toda la vida, sino que es muy importante. El sonido, es decir, cuando yo clico en algo y me da una respuesta sonoro, mola. Y mi cerebro me va a decir, ¡ay, qué gustico! La animación, si las cosas se animan, me es más fácil entenderlas. El diseño de la información, cómo remanece la información. El diseño de la interfaz, el diseño de interacción, cómo tienen que funcionar las cosas. La investigación, qué se hace para llegar a las grandes conclusiones y la programación. Porque si mi cajero es muy bonito, está con un diseño de interacción súper guay y encuentro todo, pero luego peta por todas partes y me da bugs, la experiencia de usuario es un cagarrón. Entonces, todos construimos y todos tenemos que aportar al diseño de la experiencia de usuario. Porque al final, más o menos yo creo que todo el mundo, trabajamos para distintos proyectos, distintos servicios, distintos productos. Y esos productos los usan humanos, de momento. En resumen, os voy a contar que todo esto es el campo que está debajo de la experiencia de usuario. Es decir, user researcher, investigación de usuarios, análisis de negocio, porque joder, está muy bien un sistema que se da la hostia y que los usuarios usan, pero que encima de dinero. Diseño de interacción, arquitectura de la información, diseño visual, estrategia de contenido. Esto es cómo ponemos el contenido. Ahí va la parte de copy, de texto y todo eso. La estrategia de experiencia de usuario, cómo la vamos soltando y cómo la vamos manejando. Y el frontend. Porque el frontend es la parte visual del desarrollo. Y todo esto suele estar bastante debajo del paraguas de la experiencia de usuario. Porque, y esto lo dijo Steve Jobs, ya los diseñadores nos gusta mucho Apple. Tenemos que empezar con la experiencia del cliente y luego ya ir a la tecnología. Volvemos a lo mismo. Si tu producto, tu servicio o lo que estás trabajando tecnológicamente es la hostia, hace un mogollón de cosas, pero A, la gente no sabe usarlas. B, no te las ha pedido y no las necesita para nada. Estás invirtiendo muchísimo tiempo, mucho esfuerzo tecnológico en hacer algo que no va a valer para nada. Y si no vale para nada, no te da parné. Y si no te da parné, no pagamos las facturas. Conoce a tus usuarios. ¿Por qué? Porque el diseño y el diseño de experiencia de usuario es algo, bueno, es algo... Hola, guapa. Es algo que tiene que ser transversal a todo, a todo el proyecto, a todo el ciclo de vida, pero también es algo intelectual. Y para que sea algo intelectual, primero tenemos que trabajar con los que lo van a usar, con los usuarios. Para esto los researchers, estoy intentando decirlo todo en español porque usamos muchos teminukis, pero a veces se me va la pinza. Los researchers usan unas cuantas fases. Todas estas fases se tienen que dar a lo largo de todo el proyecto. No vale decir, hemos preguntado a tres así, research de guerrilla, hemos preguntado a tres por la calle y ya tenemos todo el research que necesitamos. No, hay que hacerlo a lo largo de todo el proyecto porque si no luego llegas, sacas algo y pum, la cagaste. Está la fase de descubrimiento. Bueno, como vamos un poquito justos de tiempo, esto os lo explico rapidillo. Que es cuando haces el estudio de campo, el didario, entrevista a usuario. Oye, pues te parecería interesante tener una aplicación que te avise cuando tu gato salta. Sí, no, tiene sentido. Entrevistas a las partes interesadas, que esto es literalmente entrevista a los stakeholders, es decir, a los accionistas, al product manager e incluso en la parte que a veces a los diseñadores nos cuesta un poco, a los users. A desarrollo. ¿Esto que estoy pensando tiene sentido hacerlo? ¿Vais a tardar tres meses en desarrollo tecnológico y es simplemente una animación que va de aquí y allá? Recompilación de requisitos y limitaciones. La fase de exploración. Aquí es ya cuando sabemos que un producto tiene sentido, va a tener acogida, pues exploramos. Exploramos haciendo un análisis de la competencia. Creamos... Estoy aquí viendo por encima porque lo que más os va a interesar es el user personas y el card sorting. Las user personas es muy útil. A mí me es muy útil y yo creo que a la gente de desarrollo tendría que ser súper útil. Al final creamos usuarios prototípicos, pero usuarios prototípicos con su nombre, su apellido y con una pequeña historia. Esto nos ayuda a tener empatía con el humanillo que al final usa nuestro producto. Nunca creas un único user personas, creas varios porque siempre hay varias personas que van a usar tu servicio. Yo en Bank Inter las creé y las puse por las paredes de las pegueas y por las paredes de la zona de desarrollo porque cuando les decía es que Paco no entiende esto que has hecho. Y teníamos ahí al señor Paco, Calvito, padre de dos hijos. Ya sabemos cómo es Paco. Estamos creando algo para Paco y eso nos da más facilidad a la hora de no liarla. Y el card sorting es, volvemos a lo mismo, escucha al usuario. Por ejemplo, tenemos que diseñar, nos han contratado, que guay como mola, para diseñar la nueva tienda online de un supermercado en Italia. Y llega el momento. ¿Cómo organizas la pasta? ¿Por forma? ¿Por color? ¿Por tamaño? ¿Por qué salsa le echas? Pues eso solo te lo van a decir los usuarios. Es decir, pones un montón de cartas y vas preguntando a mucha gente, a macarrones, conchitas, como lo digan los italianos. Y cómo organizarían ellos todo eso. ¿Por qué? Porque así sabes exactamente cómo la gente espera tenerlo. Después de la fase de exploración va la fase de test. Ya lo tenemos construido. Ya como mínimo hay un prototipo o hecho en papel o más bonito o menos bonito y lo testamos con usuarios. Tenemos que ver, en ese momento ya tratamos, yo que soy así, trato a los usuarios como monetes y me quedo así mirándoles diciendo, no, para allá, dale, a ese botón. Pero tienes que ver si todo lo que has pensado, si todo el esfuerzo que has hecho tiene sentido o se sabe usar o no se sabe usar. Es un poco tostón porque la gente nunca usa las cosas como tú las has pensado, tienes esa manía y es cuando tienes que dar muchas veces un pasito para atrás, desaprender lo aprendido y volver a crearlo. Y evaluar la accesibilidad. Aquí vosotros también tenéis mucho que decir, sobre todo si hacéis front. Todos los productos y servicios digitales que hagamos tienen que ser accesibles. Y tienen que ser accesibles no tanto en cuanto pensando a ciegos, sino pensar en que la gente más mayor no ve bien, que hay gente con los dedos más gordos, con los dedos más finos. Joder, pues todo eso, esa accesibilidad básica y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y la fase de exploración, que me he ido para atrás. Y luego es la fase de escucha. Ya hemos lanzado el proyecto, ya está en pro. ¿Cómo mola? No os vayáis, pero volved. Con lo que ha costado montarlo. Vamos a ver cómo nuestros usuarios están reaccionando y cómo funciona una vez que hemos lanzado el proyecto. Si funciona bien, por dónde podemos mejorar y por dónde podemos ir iterando para poder mejorarlo. Pues todas estas cosas las hacen los researchers. Conocemos al usuario, que guay. Tenemos a Paco, Calvito, padre de dos niños. Y ahora tenemos que pensar cómo funciona el producto. Es decir, tú tienes una idea, tienes una idea genérica. Ah, pues yo quiero una web de videojuegos que haga x, x, x. Haces la investigación, sabes que tiene sentido. Pues dices, vale, y ahora con todo esto, ¿cómo lo construyo? Para construir el diseñador de interacción, normalmente lo que sabe muy bien es entender al humano. Y se entiende al humano entendiendo cómo pensamos. Porque si yo no sé cómo piensa un niño o cómo piensa un abuelo o cómo piensa un adolescente, el producto que estoy creando no está pensado para ellos. Y para eso necesito también empatía. Pero tenemos que entender que todo eso lo hace el cerebro. Y que el 80 o 90% de la información diaria que percibimos es ignorada. Eso significa que para que nuestro producto llame la atención tenemos que dar un algo. Porque nuestro cerebro es bastante vago. Joder. Porque procesamos mucha información, ¿vale? Ignoramos muchísima y procesamos un mogollón. Si os pregunto cuántas personas con una camiseta roja habéis visto hoy, no lo sabéis. Pero es que estoy segura que las habéis visto. Y vuestro cerebro es consciente de ello. Pero vuestro cerebro lo ignora. ¿Por qué? Porque el cerebro es baguete. El cerebro es baguete y encima tenemos que tener en cuenta que si le sobrecargamos cuando diseñamos un producto la hemos liado. Y la podemos sobrecargar desde un punto de vista visual, desde un punto de vista cognitivo y desde un punto de vista motor. Esto es, entras en la web del banco que tienes que hacer una transferencia. La parte cognitiva es que aparecen un montón de cosas, banners, números, opciones por todas partes. Y tu cerebro tiene que decir, espérate, ¿dónde están las transferencias? La visual es que si, por lo que sea, siempre es idea de negocio. Se han metido muchos banners, muchas opciones en una misma pantalla. Vas a tener tantas cosas en la pantalla que tu cerebro va a decir, hostia, no encuentro lo que quiero hacer. Y la motora es que si tengo que mover mucho el brazo para llegar a donde tengo que llegar, pues tampoco me va a saber fácil hacerlo. Entonces tenemos que intentar equilibrar estas tres cargas. Parte de estas cargas se miran con la ley de Higgs y de Fitch. La de Higgs es el tiempo de respuesta cuando hay más estímulos y esto aplica a todo, no solo al diseño, también a, yo sé, cuando vas a poner un rack de cosas y pones muchísimos botones, vas a quedarte espérate, ¿qué botón es el mío? Y la de Fitch es el tiempo que tarda un humano en apuntar a determinado punto. Volvemos a la comparación del rack. Si yo tardo mucho porque tengo que abrir un cajón para sacar el botón que quiero, pues estoy penalizando al usuario. También tenemos que tener en cuenta que el usuario, bueno, el usuario, el cerebro, nuestro cerebro, tiene mogollón de miedo a lo nuevo. Porque tener miedo a lo nuevo nos ha mantenido siempre vivos como especie. Hay una parte que siempre tenemos dentro, que es el cerebro primigenio, por decirlo de algún modo, aunque no es mi exacto. Entonces, si voy a hacer, voy a volver a poner el banco porque es lo más fácil. Una aplicación de un banco y todos los bancos tienen el botón de transferencia en el mismo sitio, no inventes. No inventes mucho. Porque para inventar tienes que estar muy seguro. Porque si inventas, la cagas. Creo que me suena que fue SAP en los 80 que diseñó un coche que en vez de volante tenía un joystick. Muy innovador, pero una cagada. Y otra cosa que hay que entender son los sesgos cognitivos. Todos estos atajos que toma nuestro cerebro, que es súper vago para poder vivir, son sesgos cognitivos. Algunos los podemos superar. Si queréis descargaros estos, una imagen muy guay en la que vienen todos los sesgos cognitivos. He puesto ahí un QR que no sé si va a leerse y si no siempre me los podéis pedir. Lo voy a dejar un ratito porque veo que alguien saca el móvil. Vale. Los sesgos cognitivos, como os he dicho, son esos atajos que toma el cerebro para poder vivir. Ya está. Nos es más fácil. No puedo estar todo el día pensando. El cerebro es vago, tiene muchas cosas que hacer, está muy atareado y lo que pueda ahorrarse se lo va a ahorrar. Y aquí van mis sesgos preferidos. El sesgo statu quo. Es decir, elegimos la opción por defecto porque cuesta más trabajo tomar una opción alternativa. Que si yo siempre he ido por ese camino y me va de mi padre y me dice, que no, Chati, que es que por este que tardas menos, papa, que es que este es por el que voy todos los días. Lo hacemos y somos conscientes. Pero... Dunning Kruger. Uy, este me encanta. Los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren un sentimiento de superioridad, creyéndose más inteligentes que otras personas más preparadas. Yo siempre lo resumo con que los tontos se creen muy listos en cuanto hacen lo mínimo y los listos se creen muy tontos porque les es muy fácil hacer según qué cosas. Dunning Kruger son los que lo descubrieron y eran los más famosos de su laboratorio. Van Dwaon. Las personas hacen y creen cosas porque muchos hacen y creen otras cosas. Yo a este le llamo vicentismo. Porque ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Si todo el mundo cree esto, yo es que ni me lo planteo. Tiro. Sesgo de confirmación. Favorecemos si nos creemos la información que nos confirma nuestras suposiciones, ideas o hipótesis, sean ciertas o no. Es decir, aquí hay mucho del racismo. Es que una vez me robó un gitano en este barrio. Todos los de este barrio fueron unos gitanos ladrones. Sesgo de confirmación. La falacia del costo invertido. Cuanto más tiempo hayamos invertido en algo, más difícil nos es abandonarlo. Estamos ahí pico, pala, pico, pala, pico, pala. Oye, que te estás equivocando. Que no, que yo ya llevo aquí un rato, que ya acabo. Si ya, joder, pues a lo mejor tenemos que escuchar. Y una vez que ya entendemos al usuario, que lo hemos planteado, que hemos hecho toda la interacción, porque el diseñador de interacción os he comentado que sabe muy bien y tiene que saber muy bien cómo piensa el usuario. Y si no lo investiga y se apoya de los researchers, tenemos que hacerlo visualmente chulo. El pinte colorea. Los diseños estéticos parecen más fácil de utilizar que los poco estéticos. Y esto es una ley universal del diseño. Eso es lo primero que venía, bueno, lo segundo casi, porque lo primero que venía era que tú nunca eres tu usuario. Y cuanto más se usa un producto con un diseño más estético, hay menor nivel de frustración ante los fallos del mismo. Dentro de desarrollo siempre está, bueno, esto lo hago yo y luego ya, Mary, ya luego lo pones tú bonito. Ya, pero es que lo vas a hacer tú, los usuarios lo van a ver, va a tener fallos y lo vamos a liar porque el usuario se va a frustrar. Y si el usuario se frustra, se cierra la pantalla y no nos vuelve a usar. Esta segunda parte, si queréis, pedidme, porque hay estudios reales con sus datitos y sus cosas. ¿Qué otra cosa que hace el diseñador visual? Influye en la percepción. Por medio del color, la consistencia, la proporción, señal, el ruido, la alineación, las disonancias cognitivas, la narración, condimentación operante, el encuadre, el ritmo vertical y horizontal, la jerarquía de elementos. Esto son solamente unas cuantas de las leyes de diseño visual que hay. Yo tengo libros y libros y libros de teoría del diseño. Un diseñador visual sabe muy bien y tiene que saber muy bien cómo manejar todo esto. Y también nos basamos en la Gestalt. La Gestalt fueron unos psicólogos que hace más o menos un siglo, por 1920, empezaron a hacer test con humanillos para entender cómo los humanos entendían la forma. La Gestalt significa forma en alemán. ¿La he metido? Bueno, las he quitado porque al final me estaba alargando mucho, al final las he quitado. Pero bueno, esto es cuando vemos cosas juntas, nuestro cerebro las procesa como un único elemento. Cuando vemos cosas inconclusas, automáticamente las cerramos. Si buscáis leyes de la Gestalt en internet o saldrán, las habéis tenido que estudiar en el cole, pues el diseñador visual se sirve mucho de esto. Y esta es la parte científica. Porque ¿cómo vemos las cosas? Evidentemente aquí estamos viendo un cuadrado y un triángulo, pero no hay un cuadrado y un triángulo. Porque es importante cómo coloquemos las cosas. Porque el mensaje que queramos dar con nuestros productos puede decir Stop Warp, Peace Now o Stop Peace, Warp Now. Y es un cambio de color. Porque ¿cómo vemos las cosas? Tenemos que saber cómo el usuario entiende, cómo el usuario lee, cómo agrupa las palabras para que el mensaje que le queremos dar, con lo cual al final el éxito en usar nuestro producto sea un éxito o no. Hay una teoría que realmente no es así, por eso está esta diapo que dice que los usuarios, o sea, bueno, los humanos cuando leemos lo que hacemos es buscar la forma de las palabras y por eso es mejor poner minúsculas que mayúsculas. Esto realmente no es así. O sea, si lo leís es falso, mito, fuera. De hecho, las mayúsculas ayudan muchísimo en los titulares para las personas con dislexia. Así que, pues vamos a la accesibilidad, entonces tenemos que pensar que los títulos en mayúsculas son muy buena idea y el texto en minúscula normal. Porque nos podemos servir del diseño visual sabiendo cosas como que leemos mejor frases largas, pero el cerebro prefiere frases cortas. Entonces, si diseñamos una página de, yo que sé, un blog así, empezando por lo corto y siguiendo por lo largo, el diseñador visual lo que ha hecho es jugar un poco con nosotros. Porque ha dicho, pues te voy a poner primero las frases cortas, ya te engancho y luego dejo que sigas leyendo todo el tostón en frases largas porque tu cerebro va a estar muchísimo más cómodo. Y sobre todo hay que diseñar desde la empatía. Porque la empatía, aparte de otro montón de cosas, es el corazón del diseño. Si no estamos en los zapatos del otro, si no investigamos al usuario, si no entendemos al usuario, no sabemos el alcance de nuestra percepción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo esto que esto. Y por eso es importante elegir bien a tu diseñador, por eso es importante contar con que el diseñador sabe hacer tu trabajo. Bueno, su trabajo, el tuyo, no, por favor. Joder, porque estamos hablando de lo mismo. Son muertes en Irak. Pero coño. Una cosa te va a impactar y te vas a acordar y la otra no. Y con todo esto ya, pues no. Porque la gente cuando habla de un buen diseño o un mal diseño, esto lo voy a leer porque es de un libro que es la hostia, utiliza las nociones de calidad que ha asumido a través de su educación, su experiencia y la experiencia de miles de diseñadores y críticos del pasado. Es decir, dos cosas. Tú vas a hablar desde tu propio yo, desde lo que tú has aprendido y el diseñador siempre te va a hablar, no solo desde lo que él ha aprendido, sino desde la experiencia de toda la teoría del diseño. Y quiero saltar esto, bueno, joder, me lo he metido. Bueno. Creo que va luego. Ah, sí, va luego. Esto, para que veáis, es cómo va creciendo, gracias a Dios, la cantidad de diseñadores de experiencia de usuario en el mundo, desde el 50. Se espera, bueno, Nielsen Norman Group espera que en el 2050 seamos mogollón, pero cada día vamos mejorando. Y eso es bueno porque eso es bueno para mí, que voy a tener siempre trabajo y eso es bueno para todos porque significa que cada día los servicios, los productos van a estar más cerca de vosotros y vosotros también sois usuarios. Porque normalmente lo que hace un diseñador de experiencia de usuario es entender y definir un problema, generar la idea a través de bocetos, prototipar y compartir las ideas y testar. Y si no estamos haciendo todo este flujo, estamos siendo mal diseñadores, pero siempre hacemos este flujo, casi siempre. Y ahí es donde está la parte que os quiero poner un vídeo, os voy a poner eso en un trocito, que no sé si lo conocéis. Y no suena. No suena porque es su VGA. Estupendamente. Es que todo esto a mí me habían dicho que esta sala tenía HDMI, pero el HDMI, como habéis visto, no funcionaba. Bueno, esto es un vídeo, podéis buscarlo, está en YouTube, se llama de expert en el que hay una sala de juntas y hay un experto y los clientes y los jefazos. Oye, esto quiero que pare. Y el cliente dice que lo que quiere son, creo que, siete líneas rojas, pero que sean verdes, no, que sean azules y transparentes y que sean perpendiculares. Y el experto dice, mira, no, no lo puedo hacer. O sea, el diseñador, es que no lo puedo hacer, es que si una línea roja es roja y no... No, no, que no sabes hacerlo. No, joder, que es que no lo puedo hacer. Que una línea roja la pongo en azul y ya es una línea azul. Esto es lo que nos suele pasar y de lo que solemos llorar todos los diseñadores. ¿Todo va? ¿No va? Y es que, y es aquí donde iba, me gusta no es un argumento de diseño. Cuando el diseñador trabaje con vosotros y al final estáis haciendo revisión de las cosas, no podéis decir nunca un, ah, pues muy bien, me gusta o mmm, no me gusta. Porque en ese momento ya estamos hablando desde la subjetividad. Estás diciendo, todo el trabajo que tú has hecho me da igual, porque importa más mi opinión. Mi opinión, me huevos morenos o mi coño peludo, me da igual. Aquí es lo que yo importa. Joder, tronco, que yo llevo mogollón de años estudiados, que he mirado al usuario, que he mirado para arriba, que he mirado para abajo. ¿Qué hacemos? Nos peleamos. Y esa es la gran frustración con la que normalmente trabajamos los diseñadores. Pues a veces estamos de uñas, a veces no estamos de uñas, pero lo que tenéis que entender es que nos tenemos que súper respetar. Entonces, lo más fácil es que preguntéis por qué. Si algo no os cuadra, o sea, os presenta un diseñador, os presenta el diseño y algo no os cuadra, pregunta, oye, ¿por qué has hecho esto? Él te lo explicará. Y en ese momento es cuando podemos entrar a debatir. Ah, pues es que a mí me supone un carajal programarlo. O, es que no me cuadra por esto. Pero el me gusta, el no me gusta, es que no, es que no. Y con esto, muchísimas gracias.